Ahora vamos a entrar en el periódico ABC Color, en Asunción, Paraguay. Acompañarme. Estamos en el ABC Color, el diario más importante de Paraguay. Y se fundó en 1967. Este año cumple 50 años. Esta es la redacción, donde se escriben todas las noticias del periódico. Política, arte, deporte, el tiempo, de todo. Paraguay se divide en 17 departamentos. Y este periódico tiene un corresponsal por cada departamento. En total trabajan 500 personas. Este periódico estuvo 5 años cerrado por la dictadura. ABC Color también cuenta con una radio y con una televisión. Cada día se editan 30.000 ejemplares, más la parte digital. Eso quiere decir que antiguamente se imprimían muchos más. Cada ejemplar cuesta 6.000 guaraníes, más o menos un euro. Esta es la sala de máquinas del periódico. Y os voy a mostrar el proceso. Estas son las cintas que manchan la plancha de aluminio y luego la pegan en el papel. Estas son las planchas de aluminio. Aquí están escritas todas las noticias del periódico. Y funciona como un sello. Ahora mismo estoy sentada en una bobina de papel. Cada bobina tiene 11 kilómetros. Estos rollos los traen de Finlandia y Canadá. Y todos estos rollos juntos duran dos días. En esa máquina está ahí la bobina de papel. El papel va pasando, pasa por las máquinas y se va imprimiendo. Toda esta máquina se llama rotativa. Aquí tenemos la dobladora que pasa por ahí. Dobla y corta. Esta es la máquina contadora. Por ahí va a llegar el periódico. Pasa por ahí y los cuenta. Todos los martes este periódico lanza una revista educativa. Basada en el currículum del ministerio. A las 12 de la noche todas las noticias tienen que estar listas. Porque es el cierre de impresión. Y a la una salen todos los camiones al interior de Paraguay. En una redacción del periódico se trabajan las 24 horas porque si hay alguna noticia nueva tienen que estar preparados. Gracias. 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 Gracias.